¡Partida! ¡Pareja la salida! Foggy Boron con agresividad va a buscar el primer lugar. Ataca por segunda línea Lady Agatha y se acomoda en el segundo. En el tercero avanza la yegua Anna Lee Encore, que ahora busca la punta. Anna Lee Encore rebasa por la parte exterior y está comandando la carrera. En el segundo quedó Lady Agatha. En el tercero pegada a la baranda está la yegua Foggy Boron. Enseguida está avanzando Belle Maggi pegada a la baranda interior y por el centro acciona la número dos Lady Robin. Penúltima al cinco, Chiquit Cali y se quedó en el último Gypsy and Godes. 23, el primer cuarto de milla domina Anna Lee Encore con Juan Hernández. La yegua Lady Agatha pelea al segundo con Foggy Boron a unos dos cuerpos de la punta. Un cuerpo más atrás acciona por el centro de la cancha la yegua Lady Robin. Por la baranda se está quedando la yegua Belle Maggi. Penúltima al cinco, Chiquit Cali y continúa última Gypsy and Godes a unos ocho cuerpos en el primer lugar. 48, dos, la media milla. Anna Lee Encore y Juan Hernández siguen comandando la carrera por cuerpo y medio. En el segundo Foggy Boron y ahora Lady Robin trata de rebasar hacia esa posición. Se está retrogradando la yegua Lady Agatha. Está Anna Lee Encore adelante. Lady Robin parece ser su más fuerte enemiga, pero esta yegua Anna Lee Encore se ve sólida en la punta. Entran en la recta final. Anna Lee Encore adelante. Insiste Lady Robin con Foggy Boron, pero Anna Lee Encore se está defendiendo en la punta. Foggy Boron trata de desplazarla, se carga adentro. Anna Lee Encore, Anna Lee Encore adelante. Insiste Foggy Boron para el segundo, pero de punta a punta. Anna Lee Encore el seis. Segunda Foggy Boron y tercera Egyptian Goddess. ¡Suscríbete al canal!